¿Cómo lo ves al GP3 chileno? ¿Cómo lo ves a esta categoría con todos los pilotos y con esta visita que han hecho aquí a Termas? Bueno, el nivel del GP3, bueno, viéndolo así por fuera, nuestro hermano acá locales argentino hace muy buenos tiempos y aquí en Chile están casi ya llegando a esos tiempos y espero que todos mejoremos y yo también. Igual estoy en la promocional y estoy reemplazando a un amigo mío. Hay que vivir una nueva aventura este fin de semana, ¿no? Sí, vivirla al máximo. ¿Qué significado tiene para ustedes que vengan del vecino país a visitar grandes circuitos como es el Bilicum de San Juan y aquí obviamente el de Termas? Es sinceramente una envidia de venta. Sí, la verdad que sí, porque no tenemos esto en Chile, no tenemos esto, nos encantaría tener esto para poder disfrutarlo, yo no sé, no sé, yo creo que si estuviéramos aquí en Termas o en mismo Argentina pasaríamos metidos en estos circuitos porque la verdad que son para disfrutarlo, entrenar y la verdad que nos sentimos nuevamente, como te digo, afortunados y sinceramente no sé si se puede decir que salen vidas sanas, pero se envidia tener estos circuitos. No los tenemos en Chile y si hay que viajar una o dos veces más lo hacemos, no hay problema. ¿Cómo lo ves vos al motociclismo de nuestro país? Sabemos que, bueno, has participado en el campeonato nacional de velocidad. Sí, en el campeonato nacional de velocidad el año pasado íbamos punteros todos los integrantes del equipo en las dos divisionales, las dos categorías, y por desacuerdo entre los pilotos y la organización se suspendió, esperemos mejores, ojalá lleguemos a un entendimiento, todavía no hemos tenido ningún diálogo, ojalá se abra esa mesa de diálogo y podemos llegar a un acuerdo, por el bien del motociclismo, por el bien de todos, así que tenemos mucha fe y mucha esperanza que eso va a suceder. El tema de que el circuito sea tan bueno nos ayuda a desarrollar velocidades que no logramos alcanzar y puestas a punto que no logramos alcanzar en Chile, se torna un poco más, como que estamos todos en las mismas condiciones, ¿me entiendes? Como que todos son pocos los pilotos que han corrido antes aquí, entonces te da una igualdad y que ya después tienes que afinar en los entrenamientos día a día, estos días, entonces nos deja a todos muy parejos, lo cual nos da una mayor competencia en el momento de estar partiendo de la grilla, eso, y nada, o sea, que el GPT salga de aquí y yo cuento que es una muy buena gestión de Antonio, y para nosotros los pilotos, que de verdad, te vuelvo a repetir, es sentirse afortunado. Bueno, ¿cómo lo ves al motociclismo aquí en nuestro país? Y bueno, también aprovechando lo que es esta categoría chilena, que viene a visitarnos por primera vez aquí en Termas. Y la categoría chilena se ve linda porque hay una gran concurrencia, hay muchos pilotos, siempre es lindo competir donde hay mucha cantidad de pilotos, así que eso está muy bueno, y en el campeonato argentino todavía estamos viendo en qué lugar nos podemos meter y está un poco más complicado. ¿Tienes alguna aspiración a que llegue, no sé, a algún campeonato mundial, o por ahí, no sé, llegar a Moto3, Moto2? Sí, mi meta es llegar a Moto2, si no a la Super 300 de allá de Europa, y esa ya ir a correr afuera y tener un campeonato afuera. ¿Algún ídolo en las dos ruedas? Bueno, es Valentino Rossi, obviamente, ya no está con nosotros, se está llegando a las cosas, pero ahí estamos, apoyando al equipo BR46. ¿Algún ídolo en el mundo de las dos ruedas? Sí, Mar Márquez es un piloto para mí, en realidad uno admira a todos los pilotos, porque en realidad uno no sabe alcanzar nunca a los niveles que ellos andan, pero se entiende que para lo que ellos logran, imagínate lo que tienen que estar en su mente, lo que tienen que sacrificar frenadas, sus puestas, sus físicos, en realidad uno, ahí entiende que en realidad uno es un aficionado en esto, comparado con ellos que son deportistas de élite. Entonces, escucha, si tengo que admirar a alguien así, o alguien es mi ídolo, sería Mar Márquez y el resto de todos los pilotos, porque en realidad son todos maravillosos, o sea, no hay nada que hacer. Hoy, Mar Márquez. Y bueno, Mar Márquez ha ganado tres carreras aquí, nada menos, ¿no? Nada menos, la verdad que no, no hay nada con qué compararlo, para mí es de otro planeta. Jorge Martín viene muy bien también, pero para mí mi ídolo es Mar Márquez. Sí, siempre hay, siempre hay por ahí los que se han retirado, en este momento Mar Márquez quizás, o también los chicos nuevos que están, lo seguimos. ¿Tienes algún ídolo aquí en el mundo de las dos ruedas? Mar Márquez, Mar Márquez es mi ídolo, lo ocupo en el casco, lo ocupo en todo. Es el único peloto que me gusta el estilo que tiene. Y tiene otro significado, ¿no? Porque Mar Márquez ha ganado tres carreras aquí en Termas, y vos que estés debutando en el circuito internacional, tiene otro gustito, ¿no? Sí, exacto, tiene otro gustito y es muy bonito. Es muy bonito estar acá, porque es una vista impresionante. Verlo de afuera y por dentro, es muy diferente a Chile, como los autónomos que hay allá. ¿Cuál es tu parte favorita de la pista? Mi parte favorita de la pista, el curvón, el último curvón acá. Es un curvón muy rápido, muy técnico. Se va a bastante velocidad, casi 200 kilómetros por hora. Me encanta ese seco. Son lindos los curvones rápidos. Los dos curvones de izquierda más rápidos son muy lindos. Analizando lo que es la pista aquí en Termas, no sé si has visitado también el Bilicum de San Juan, ¿cómo podrías compararlos a estos dos grandes circuitos si es que tienen comparación, no? Y los dos son muy lindos, tanto por el dibujo, por la infraestructura. Además que a Termas todos le tenemos un poquito más de cariño porque tiene unos años más y se disfruta también eso, venir siempre a este lugar que es uno de los más lindos. Un campeonato que cada vez está subiendo más arriba. La idea es que mientras más se incorporen más pilotos, tal vez haya más fechas más afuera y esa es la idea. ¿Qué significa para vos el motociclismo? Y es, no, o sea, si no sos apasionado de esto no hay forma de participar, de llevarlo a cabo porque requiere mucho sacrificio. Así que es una pasión y se vive de esa manera. Sabemos que el MotoGP es la máxima categoría de motociclismo mundial y que solo los máximos pilotos llegan a hacer historia y a participar de la misma. Nosotros los argentinos tuvimos el orgullo y el placer de tener un gran referente en esta categoría. Por eso hoy en El Podio hablamos de Sebastián Porto. Sebastián Porto es un ex piloto argentino de motociclismo, nacido un 12 de septiembre del año 1978 en Rafaela, Santa Fe. El joven Sebastián inició su carrera dentro de las dos ruedas a sus 11 años, compitiendo en un circuito de mini motociclismo de su ciudad. Para 1994 llegó su primera victoria en una competición internacional en la categoría 125 centímetros cúbicos de la continental Circus y dos años más tarde logró el campeonato europeo de 250 centímetros cúbicos. Poco a poco Porto comenzaba a escribir su historia y plasmar su pasión por las dos ruedas y una de sus grandes aspiraciones era llegar al campeonato mundial de motociclismo. En el año 1999 finalizó noveno en el campeonato mundial de motociclismo al mando de una Yamaha TZ250, haciendo su estreno. Para 2002 logró el quinto puesto en el campeonato tras ganar el Gran Premio de Brasil. Sin duda alguna Argentina veía crecer a un gran referente de las dos ruedas. Sebastián Porto empezó a dibujar su historia en el motociclismo mundial, en lo que hoy en día se conoce como Moto2, ya que en el año 2004 logró ganar cuatro grandes premios y fue su mejor desempeño en el campeonato. Al año siguiente Sebastián Porto compitió a bordo de una Aprilia y para el año 2006 llegó al equipo Red Sol YPF Honda. En medio de sus años gloriosos, el piloto santafesino tuvo frente a sus ojos el salto a MotoGP de la mano del equipo Kawasaki, pero dicha oportunidad no prosperó para el argentino. Luego de estas noticias, Porto fue galardonado con 12 premios Olimpia entre el año 1994 y 2005. Pero al año siguiente, para 2006, Porto anunció su retiro como piloto profesional de motociclismo. En 2006, pese a esta noticia de Sebastián Porto, su vida siempre estuvo ligada a la actividad del deporte motor, pero esta vez se inclinó para las cuatro ruedas cuando fue invitado a participar como piloto tester del equipo Chevrolet y lo invitaron a participar en los 200 kilómetros de Buenos Aires de ese año. Dicha actividad fue atractiva para Sebastián, ya que dos años después, en 2007, decidió volcarse de lleno cuando debutó en el Top Race B6. En esta categoría compitió hasta el año 2008. Para 2010, Sebastián Porto debutó en el TC Pista, la categoría telonera del turismo carretera, a bordo de un Chevrolet Chevy del equipo de Emilio Satriano. Pero el amor de Porto siempre fueron las dos ruedas, tanto que para el 2013 participó en el Campeonato Argentino de Velocidad y se proclamó campeón en dicho año, en la categoría Superbike 600 centímetros cúbicos. En 2014, el piloto santafesino tuvo la dicha de volver a participar en la categoría Moto2, pero esta vez en el Gran Premio de la República Argentina, cuando visitó Termas de Río Hondo luego de sus años a la Vuelta a Argentina. Con 7 victorias, 19 podios en 161 carreras, a pesar de que Sebastián Porto no llegó a la máxima del motociclismo mundial, sin duda alguna se convirtió en un gran referente del motociclismo argentino. Y es para festejar lo que este piloto logró marcar en la historia, el Moto2. Con el Campeonato Chileno y con la historia de Sebastián Porto, llegamos al final de nuestra media hora a puro deporte motor. Agradecemos su compañía en todos los programas y nos encontramos la próxima semana con mucho más aquí, en El Podio.